¡Bienvenidos a otro video de Curiosity! ¡Cosas que no sabías! Número 1. El reptil más pequeño del mundo. En 2021, un equipo internacional de investigadores anunció el descubrimiento de una nueva especie de camaleón, el nano-camaleón. El animal fue descubierto en la isla de Madagascar y, con un tamaño de 13,5 milímetros más chico que una semilla de girasol, se ha convertido en el reptil más pequeño del mundo. Su nombre oficial es Brukesia nana y, por el momento, el grupo de científicos solo ha encontrado dos ejemplares de esta curiosa especie. Este hallazgo reta todos los límites que se creían posibles del tamaño corporal en animales vertebrados, por lo que su descubrimiento supone un gran paso para la comunidad científica. Número 2. La raza Grolar. Es una raza híbrida resultada del cruce entre los osos polares y los osos grizzly. Surgen como consecuencia del cambio climático, ya que el oso polar migra hacia el sur porque no hay suficiente hielo y se encuentra con el grizzly. De hecho, ha habido reportes de estos dos osos compartiendo una comida. Algunas de las características de esta nueva raza son patas entrepalmeadas y normales tanto para nadar como para caminar, pelaje entre grueso y fino que le permite vivir en cualquier condición climática, ya sea fría o tropical. Además, tienen un tamaño medio ya que son más grandes que los grizzly, pero más pequeños que los polares. Número 3. La familia más alta del mundo. Es la familia Trap. Son considerados como la familia más alta del mundo de acuerdo con el Record Guinness. El miembro más bajo de la familia es la mamá que mide 1.91 metros y el más alto es el hermano mayor que mide 2.27 metros. Viven en Minnesota y está compuesta por padres y tres hijos con una altura promedio de 2.07 metros. Los estadounidenses rompieron el Record el 6 de diciembre de 2020 con una altura combinada equivalente a la longitud de la mitad de una cancha de tenis. Para el deporte, esta característica física es una ventaja y los tres jóvenes de la familia Trap se beneficiaron de su altura cuando lo practicaban y fueron reclutados por universidades tanto para baloncesto como para voleibol. Número 4. La mayor playa artificial. Se encuentra en Miyazaki, Japón, denominada como la Cúpula Oceánica. Tiene el tamaño de aproximadamente seis campos de fútbol, es decir, tiene una extensión de 300 metros de largo por 100 metros de ancho, soportando hasta 10.000 personas. Hicieron falta hasta 14.000 litros de agua y 600 toneladas de arena para dar forma a una de esas extravagancias que solo podríamos imaginar en Japón. Está calculado hasta el más mínimo detalle, como mantener una temperatura de 30 grados para recrear un verano cualquiera en Río de Janeiro, montar shows de olas de casi 3 metros y la recreación fantasmal de la erupción de un volcán cualquiera del Pacífico. El techo retráctil imita un cielo completamente azul para cuando el tiempo no acompaña y se cierra completamente. Si fuera está haciendo frío y llueve, la gente puede escapar a este lugar e imaginar que está en una playa del Caribe. Número 5. Las golondrinas. Estos animales pueden llegar a consumir más de 700 moscas y mosquitos al día cada una, siendo uno de los insecticidas más eficientes y ecológicos. Sin embargo, a pesar de que estas aves, que actualmente están consideradas especies protegidas, no solo están quedando sin alimento debido al incontrolado uso de plaguicidas, sino que además su cría se ve amenazada por la rehabilitación y construcción de edificios que impiden el asentamiento de sus nidos. Número 6. La piel de las lagartijas. A medida que la lagartija crece, muda su piel aproximadamente cada 30 días. Su piel se desprende en grandes trozos, pero existen especies que se la quitan con sus bocas y después se la comen. Además, existen lagartijas sin patas, que parecen serpientes. Normalmente tienen cuerpos alargados y delgados y se mueven fácilmente bajo la tierra o a través de la vegetación espesa moviendo su cuerpo de lado a lado. Además, mantienen características físicas propias de los lagartos que no tienen las serpientes, como la posibilidad de desprender su cola. Número 7. Las universidades en Noruega. Noruega le permite a cualquier persona del planeta estudiar en sus universidades públicas sin costos de colegiaturas. La mayoría de las universidades y colegios universitarios estatales noruegos se financian con fondos públicos y el gobierno noruego considera que el acceso a la educación superior para todos es una parte importante de la sociedad noruega. Por lo tanto, por regla general, las instituciones públicas noruegas no cobran tasas de matrícula. Esto también se aplica a los estudiantes internacionales sin importar de qué país vengas. Número 8. Las pupilas gustativas de las langostas. Todo el mundo imagina que las pupilas gustativas están en la boca o la lengua. Pero, las de las langostas se encuentran en sus patas, es decir, saborean con sus pies. Unas cerdas diminutas dentro de las pinzas de las langostas son el equivalente a las pupilas gustativas de los humanos. De hecho, existen especies de langostas que los tienen en sus genitales. Número 9. La vida de la abeja. Estos pequeños insectos cumplen una función primordial para el equilibrio de los ecosistemas, la polinización. Pero, lamentablemente, vive menos de 40 días, lo que les es suficiente para visitar al menos mil flores llegando a producir por lo menos una cucharadita de miel cada una. Número 10. Las zapatillas en Japón. En Japón debes ponerte unas zapatillas especiales antes de entrar al baño. No importa en qué lugar estés, sea en tu casa, restaurante o demás, los zapatos regulares no deben entrar al baño con la única intención de mantener la higiene en cualquier lugar. Número 11. Adopción en Japón. En Japón no solo se pueden adoptar niños, sino que también a adultos. De hecho, el 98% de las adopciones se dirigen a personas entre los 20 y los 30 años, especialmente varones. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta práctica se hizo más común aún, aunque después empezó a verse con peores ojos. Los adultos adoptados eran vistos como personas con poca capacidad de decisión que habían sido colocadas a la fuerza en una familia. Eran los hijos sobrantes de otras familias y en ocasiones eran considerados en una sociedad machista como las mujeres a las que había que mantener o como un puesto oportunista. En la actualidad, esta práctica se sigue realizando, aunque está más centrada en el ámbito empresarial. Los dueños de grandes empresas buscan un heredero varón en otras familias con conocimientos y actitudes de líderes para gestionar la empresa de una manera óptima y mantener así los antiguos negocios familiares. Número 12. Sandías cuadradas. La idea surgió en los años 80 cuando un agricultor japonés introdujo una pieza de esta fruta en un molde con forma de cubo para facilitar su transporte y para que ocupase menos espacio en la nevera. Casi cuatro décadas después, las sandías cuadradas se han convertido en el ornamento de moda. Los japoneses pagan hasta 150 dólares por pieza, que puede aguantar hasta un mes en una habitación sin necesidad de refrigeración. Número 13. Un dato sobre George Washington. Debido al exceso de mercurio, por el tratamiento de varias enfermedades, George Washington perdió sus dientes siendo muy joven, por lo que se vio obligado a usar dentadura postiza. Dicha dentadura fue fabricada de marfil de distintos cuernos o dientes de animales como el hipopótamo y el elefante, además de dientes de humanos y piezas de cabello vaca y burro. Número 14. El restaurante del Diablo. Está ubicado en las Islas Canarias. Es un restaurante en el que la comida se cocina con un calor proveniente de un volcán, por ello es llamado como restaurante El Diablo. En el restaurante El Diablo no hay cocinas normales. Allí se usa nada más y nada menos que el calor del propio volcán para cocinar. Las carnes y otras elaboraciones tienen un sabor muy especial al realizarse en esta particular barrilla, un horno abierto de piedra volcánica que funciona con el calor del volcán. Número 15. La sal. Este condimento en sus inicios era usada por los hebreos como ofrenda en sacrificios y ceremonias. Los romanos la usaban como conservante de alimentos y retribución al trabajo bien hecho. Básicamente, durante la época del auge del Imperio Romano, la sal valía su peso en oro y a los soldados se les pagaba con sal. De ahí proviene el término salario, proveniente de salarium. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!